Muy buenas a todos, joder que susto, amigos de RetroTrimers Bienvenidos a nuestra primera partida al Sea of Thieves, estoy aquí con Andrés, nuestro bucanero personal No se que esta pasando, es la primera vez que juego a esto A ver, mira Como mola Es mola un montón Yo quiero hacer eso, solo tengo un cuchillo, una pistola Y mira, bueno tu ves hablando, ves hablando que yo bebo Además te emborrachas un montón Soy Tana y dirijo esto A ver Estás jugando con mando, ¿no? No, estoy jugando al final con teclado y ratón porque el mando no me hacía ni puñetero caso Vale, pues si mantienes apretada la Q, te sale una rosca, una rueda Y ahí puedes elegir lo que quieres tener en la mano Y solo usas lo que tienes en la mano Y para poder beber y emborracharte como estoy yo ahora mismo Que no para de moverse esto Le das a la F y eliges a la... Si le das a la F, eliges en más y eliges la jara Uy, 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 uy Vale, tengo que saltar Voy muy... Voy muy mamao, eh Todo para de uno Ya verás Es que es imposible controlarlo cuando hago burraso Un montón Jodo, pues de un trago se le ha pegado el colega, eh Uy, se empieza a mover todo Es grof, es grof Si, si, no, ya te lo he dicho Uuuu Intenta salir No, no estoy suficientemente borracho todavía No te veo Ah, estás ahí Vale No estoy suficientemente... Oh, ahora sí Hola, 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 hola Que guay Es que mola un montón Vale, bueno Os contaría a nuestros... Videntes Que por aparte que esta es mi persona que está hiper borracho ahora mismo Hola, que trippy esto Eh, nada, tenemos... Bueno, es la primera vez que jugamos yo por lo menos Hemos pillado... Si, yo he probado No sé, tú que has pillado, ¿un balandro o una tripulación grande? Vale Eh, pues... Pues debería estar aquí el barco, pero no está Un barquitillo pequeño, ¿no? Ah, vale, está ahí, sí He pillado un barco pequeño Y de dos Vale La cosa es que luego está el galeón El galeón es para tres o cuatro Vale Y este lo puedes llevar solo Ven, te voy a enseñar el barco, ¿vale? Que es que yo lo he... Abre el cofre de equipo Ah, tenemos cosas Ah Ah, todo bien Bueno, eh... En el uno... Uy En el uno sacas la espada Y en el dos la pistola Lo que tienes abajo a la derecha son las balas que tienes en la pistola Vale Y ven al barco, ya verás Vamos al barquit Ah, si salta ya está Aquí no hay ningún tipo de protocolo Sí, sí ¡Capitán! A ver... Cómo se ve el mar, qué escándalo, colega Sí, la verdad es que está bastante guay Lo estoy jugando con gráficos... Legendario y esto... ¡Vola! Qué escándalo de agua, tú Bueno, vale Vale, yo... Yo lo tengo en alto Dale, caña ¿Dónde vamos? Vale, vale, pues... Ven... Aquí están las balas Que vienen las bolas de cañón Coge una A la F Y te vas al cañón Y le das a la R Y recargas Mantienes la R y recargas el cañón Vale Vale Uy, 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 uy Así me caigo ¿Yo no? Pero... ¿Por qué está el barco tan fuerte? Ah, vale No, 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 no... Lo he descargado, perdón Bueno, vale Ya está, ya está Sí Cargas el otro Vale Vale Eh... Los cañones, pues eso Si aprietas a la F Disparas el cañón Aquí arriba Está guay Oh A comer Qué guay No lo sé, no los he disparado los cañones, la verdad Bueno, aquí se puede subir arriba Y... Supongo que habrá algo No, la verdad es que no subirán Ah, del barco Olé Qué chulada Pensaba que se jugara en tercera persona No, no Vale Bueno, para bajar Yo bajaría por la escalera Uy Dice bajar, claro Yuhu Vale Pues todo bien, vamos a hacer alguna misión O algo, ¿no? Sí, sí, espérate Acabo de explicar el barco, que si no... Ah, vale, vale, vale Bueno, ahí... Munición Más que nada, ahí me ha costado Y aquí, eh... Tienes armería que tienes tus armas, ¿vale? Simplemente hay una espada de recambio, creo Todo bien Aquí... La mesa de mapas Que vas moviendo Y... Mientras uno lleve el timón El otro tiene que ir diciéndole Más para la izquierda, vas para la derecha Y esas cosas Porque si no... Perfecto La liaremos Orientación No sé cómo se... La cosa es que no sé cómo se sale de aquí Eh... F otra vez Ah, vale No lo había visto Es que había visto esta otra Que puedes poner cosas de... De mapas y por ahí que compres Bueno, la cosa es Si encuentras bolas Cuando vayamos a alguna isla A volar de cañón o lo que sea Sí Se pueden dejar aquí dentro, ¿vale? Todo bien Creo que era... La vas dejando Muy bien Aquí arriba El ancla Vale Y el timón ¿Y Pumba? Está guay porque... La prim... ¿El qué? ¿Y Pumba? ¿Pumba? Pumba lo tenemos abajo De horno Y luego aquí Coges la longitud de la vela, ¿vale? ¡Jole! Que guay La desplegas y la plegas Y es básicamente la velocidad del barco ¡Qué guay! Me siento un marinero total Y luego para aquí abajo Tienes los tablones Que si se hace algún agujero en el barco Tienes que coger tablones Y ir al agujero Tiene sentido Los... Los plátanos Que te recuperan vida La vida te sale abajo a la izquierda cuando eso Vale Puedes llenar... Puedes llenar la jarra de grog y emborracharte en el barco Muy bien Eso es... No... No veo que se induzcas Pero... Pero bien Y la ropa Y aquí... Bueno, yo parezco... Yo parezco Tarzán Pero bueno, te puedes cambiar... Ah, hostia, pues no está mal Te puedes poner chaquetas y demás Ah, mírate ahora Traje de marinero Me puedo quitar trajes Vale Sí Tienes que clicar encima y quitarlo Pongo chaquetilla One Taukes Mírate que guapo estoy ahora Uff Realmente con las sangletas Doy todo... Doy el pego, eh Y con el sombrerito Que me tape la calva Vale Qué guapa estás Y... Eso... Básicamente... Esto es todo Muy bien Pues... Nada No sé... No sé qué hay más por aquí ¿Me puedo poner otro pelo? Sí Menos mal Buah ¿Puedo coger esto? Uy... Bigote Poderoso bigote Poderoso bigote Oji... Uy... ¿Qué? ¿Dónde estás? Ojito ¿Qué? Uy... Tranqui Tranqui, tranqui Bueno... Pues... Vamos... Ahora sí... De noche... Para empezar bien Venga... Arranca... Ah... Lo tengo que llevar yo ¿Quieres que conduzca yo? A ver... A ver... ¿Tú eres el que más experiencia tiene el mar? De los otros dos Eh... Bueno... Eh... Además... Real... Como una vía abisma... Te he llevado botes y cosas así... Y yo... Yo... Lo máximo que llevas... Es una colchoneta... Pero vamos... Hala... Ale... Let's go... Adiós Isla... Bueno... Me imagino que... En algún momento saldrá esto... Un regalito para Isla... ¿Has disparado el cañón? No... He disparado... Por el trabuco... Hacia la isla... Para que sepan que nos vamos... Puedes... Puedes recoger... Puedes recoger... No me saldrá el número ahora... Munición abajo... ¿Vamos a esa isla? En las islas hay esqueletos y demás... Que... Bueno... Me han matado dos veces y ha sido como... Vamos allá... Me van a ser incógnito... Voy a apagar los faroles... Voy a disparar el cañón... O sea... Yo quiero saber qué pasa... Jajajaja... Hola... Hostia Andrés... Mujo... Mujo... Mujo, eh... Se ha lavado... Como se ve el agua... Que locura... Eh... Así, así... Vamos... Tipos... Tipos incógnito... Ves... Ves aflojando... Ves aflojando la velocidad... Voy... A... Eh... Vale... Con la W y la S... Eso... Si te digo... Como... Pero no, no... Pero no la quites toda... Vale, vale... O sea... Simplemente que nos choquemos... Creo que hemos dado un golpe al... Ah, por cierto... El barco se inunda, eh... Ah, y hay que sacar el agua también... Sí, hay que achicar agua con el cubo... Y... Fantástico... Y arreglar el agujero... Si no, no... De nada, ya achico yo... Es que es... Es una locura... Porque es como si fueras patinando por encima del agua esto... O sea... No gira como un coche... Que dices... Bueno, ahora giro... No... Estás surcando los mares... Literalmente... Que locura el agua, tío... Estoy flipándola... Bueno, yo es que lo tengo en medio... Entonces no... O sea, en medio... En medio alto... Entonces no... No lo tengo tan... Pero con el pin que tengo... Nada más falta que tenga que enviar más paquetes... Déjalo estar... Tocame una musicota o algo... Aquí al lado... ¿Eh? Que... Pongas la radio o algo... Súbeme la radio... ¿Hay radio? No, pero te puedes poner a tocar el instrumento que sea... ¡Hola! Es verdad... Ahora ya he pensado... ¡Ojo! ¿Ha pasado algo? Ah, vale... Shark by Kobe... Vale, vale... Vamos a ir a la isla esta... Turu... Tururururu... La música mola un montón... Es cojonudo... Vale... Cuando te diga... Tira la ancla... Vale... Simplemente le das y... La tiras solo... Y ahora puedes tirar si quieres... Buena... Creo... Tiene sentido lo de... Lo de quitar la vela... Que guay... Guay, tocan lo mismo... Si... Están acompañando... Nos colamos en la isla a ver qué pasa... Vale... Ehm... Bueno va... Tira... Igual... Quizá habría sido mejor esperar a que sea la de día... Bueno... Tira, tira... Hay serpientes también... Que guay... Bueno... No veo nada, eh... Con esta luz... Yo tampoco... Espera, espera... ¿Tú vas con el farol? Si... Tu ves con la pistola... Vale... Hay una cascada... Se le acaba la luz al farol... Uy... Espero que no... Jajaja... A ver... Aquí hay cosas... Balas de cañón... Vale... Ya las he cogido ya... Más balas... Vale... Eso está bien... Coger plátanos... Va... Voy lleno... Vale... Puedes coger plátanos y cosas aquí... La cosa es que... Algo podremos vender o algo, ¿no? Me imagino... Supongo que sí... En algún momento... Si eres un pirata y me va a hacer contrabando... Qué pirata eres... Es muy Skyrim, ¿no? La música... Muy Oblivion más que Skyrim... A mí no me suena música ahora mismo... Solo tengo ambiente... Valvera... Necesito... Necesito un hacha... Se puede romper palcas... Ey, aquí arriba hay cosas... Aquí arriba hay cosas... Vacío... Tablones... Vacío... Me los llevo... Tablones... Vale... No hay nada, ¿no? No... No... Yo esperaba encontrar algún tesoro... Ah, bueno... Te puedes pillar la pala... Y cavar... La cosa es que si no sabemos dónde hay... Si tenemos que cavar toda la pala ya... A ver... Los agujeros van muy juntos eh... Como para cavar toda la playa... Si... Podemos subir un capítulo de cavando... En la playa... Jajajaja... Si no tenemos ningún mapa... Que nos diga dónde estamos... Ni nada... ¿Qué es esto? No... Con el... Con el... ¿Qué haces? Nada... Pensaba que eso era algo... Con el Seed... Uff... Con el Seed... Corres más... Si... ¿No? Un fracaso de piratería... ¿No? La primera isla... Hemos robado balas de cañón... Al menos... Y tablones... Y no sabemos dónde hemos dejado el barco... Por lo menos yo... Si, si... Está ahí detrás... Que chuli... Que era Man's Sky... El... Fondo del... Del... Agua... Ahora verás que vendrán pirañas... Algo que me morderán... Te acabo de dejar un cofre aquí, eh... Cofre de los Milgroves... Bueno, ven... Mierda... Bueno, lo he cogido... Estoy escuchando algo... Ven, ven, ven... Porque parece que vaya borracho... No lo sé, pero yo de verdad que estoy escuchando ruidos... Ah, muy raro... Eh, que voy borracho... ¿Qué has bebido? Estoy intentando... Estoy intentando... No, he cogido un cofre... Estoy intentando llegar al barco... Pero es imposible... Te veo... Que no puedo... Que no puedo... Además oigo música de taberna... Yo también la oigo... Si me... Si me acerco a ti la oigo... Me ahogaré... Uff... Ojo... 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 Que... Que no puedo... No puedo entrar... Que pedalera llevas... Vale, y esto... ¿Cómo lo dejo? No lo sé... No puedo dejarlo... No me jodas... Que voy a estar todo el rato así... No puedo soltarlo... ¿En serio? Que no, que no... Que... Hay más... Es que... No puedo moverme bien... Ya nada... Hay feo algo, ¿no? Que no puedo... Que no puedo... ¿A la Q? La Q... La R... Solo puedo... Intentar mover... Luchar por moverme... Pues... Es un castigo divino... Si pues... Empezamos bien, eh... Escape tampoco... Eh tío... Lo voy a buscar... A ver qué es esto... Seguro que he pillado... Lo que no tenía que pillar... Es que... No puedo romperlo... Eh... He salido fuera... Si estás fuera... No me saldrá... Ahora mismo estás en cubierta... Dando tumbos... Tú solo... Y si me acerco al tío... Oigo la musiquita... Vale... Ves... Ojo, esqueleto... Ves a ver si lo... Oh, en la puta... Corre, corre... Vale, vete... Quita el ancla... Si va a hacer... Ya que me han liado Andrés... Madre mía... Es que no puedo hacer nada, eh... Lo he dejado, lo he dejado... ¿Cómo lo has hecho? No lo sé... He empezado a apretar teclas... Sea lo que sea... Ya no nos persigue... De los mil grogos... Vuelve a... A la isla del principio... A ver si lo podemos vender... ¿Cuál era esa? Madre de la izquierda... No sé... Eh... Buah, chaval... Hemos venido para ahí... Si es todo para ahí... Y a la derecha... La vela no me deja mirar... 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 Esa mierda... Voy, voy... Te quito un poco de vela... ¿Ves mejor? Si... El pilota tú... ¿No? Yo me iba a subir arriba... Vale... Es que mola un montón... Tierra enfrente... Gira... Ya... 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 Yo veo ya... A ver como me lo monto... Para no darme la hostia... Vale... Vale... ¿Desde aquí puedo saltar? Y... ¡Ay, ay, ay, ay! Si... Si que pude... Bueno... Pues nada... Haré barco stop o algo aquí... Adiós, eh... Me estoy echando el ancla... Me he ido, me he ido, me he ido... ¡Frena, frena, frena, frena! Olo, no, no... ¡Dios! Ojo... De puto milagro... No, no... De puto milagro no, que lo has dado... ¿En serio? Hay esqueletos... Bueno, ya está... Hay un Tocino... Si... ¡Uy, uy, uuuy! ¿Esqueletos? Si, si... Que llevéis una escopeta... Uno menos Espera, espera, no uses balas de esas Vamos a intentar reventaros con el cañón Voy a por él, voy a por él Ah no Me he venido super arriba aquí Hola Hostia, hostia, eh Eh, eh Vale, no me quedan balas Vale ¿Soy yo o el barco se está hundiendo? No, no, no ¿Qué más ha perdido el barco?